Yo veo que es muy interesante todo lo que está haciendo el centro, también en materia cultural, porque diseñar esa ruta de 10.000 pasos para conocer la figura de Vicente Ross y pasar por los diferentes elementos de la ciudad y poder hacer partícipes a los alumnos, a los profesores, a las familias, es muy interesante. También he visto que han invitado a uno de los cronistas oficiales de la ciudad, a Paco Franco, precisamente para que dentro de las actividades que se organizan en la propia agenda de la ciudad, tenga presencia el centro. En el último año, como saben, quiero recordar que hemos hecho una inversión histórica en los centros educativos. En concreto, hemos invertido un millón de euros en mejoras de los diferentes centros educativos. Nunca se había realizado esta inversión en los diferentes centros. Quiero agradecer, por supuesto, el esfuerzo técnico, porque en verano invertimos 600.000 euros, en Navidad 400.000 euros, y ahora en Semana Santa 130.000 euros. Bueno, se va anotando la apuesta del Gobierno dentro del Ayuntamiento de Cartagena por la educación y por ir mejorando, porque hay centros que tienen antigüedad y necesidades, el mantenimiento, con reparaciones y con mejoras dentro de los centros. Aquí, lo ha comentado la directora, nos pidieron la pista polideportiva, que ya está arreglada. También nos han pedido el arreglo de diferentes aseos. Los primeros, los dos primeros, se van a arreglar ahora aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Ya me decía al oído el concejal que la rampa también la haremos. Si no podemos ahora en Semana Santa, la haremos en verano. Lo importante, como sabéis, siempre es organizar bien las actuaciones que hay que hacer en los centros en periodos vacacionales para no interferir en la dinámica del centro. La temática es los años 80. Hemos hecho un programa de actividades para que todo el mundo, toda la comunidad educativa del Vicente Ross, pueda participar a todos los niveles, con muchísimas actividades. Y luego, lo que realmente ha destacado, sobre todo, ha sido la donación de este cuadro y la posibilidad de que van a venir más cuadros, porque gracias a esta familia que se ha puesto en contacto con nosotros, hemos querido aprovechar precisamente eso para convertirlo en un referente educativo, como somos nosotros. Y la figura de Vicente Ross, la verdad, nos obliga a que sigamos trabajando en ello. La siguiente donación, como hay más documentación muy interesante de manuscritos de Vicente Ross en casa de esta familia que, afortunadamente, ha confiado en nosotros y vamos a seguir donando al archivo. Vamos a seguir estando en contacto con ellos para ir cuando me manden ellos la documentación, se la mandaré al archivo del ayuntamiento. Y los otros cuadros también, en principio, van a ir al estudio en la económica, porque era el estudio originario de Vicente Ross. Por eso tiene ese sentido y argumentamos realmente que ahí va a estar cuidado. Por supuesto, aclaro que va a ser de acceso libre, que todas las personas, todos los ciudadanos, toda la comunidad educativa que quiera ir a la económica tendrá el acceso libre para disfrutar de los cuadros de Vicente Ross. Gracias. 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 Gracias.